Verónica tuvo cáncer y además la queja otra enfermedad preexistente. Es jubilada y por largos años ha cotizado en el sistema de ISAPRE. Por ello, hoy dice sentir mucha incertidumbre debido al complejo momento que enfrenta el sistema privado. Teme por el futuro de sus tratamientos. Entonces, para una persona con enfermedades preexistentes y enfermedades catastróficas preexistentes, es muy complicado, es muy complicado. Sé que la atención mía no sería igual, sé que cambiaría muchas cosas. Porque es una incertidumbre, porque por el momento no hay nada concreto. Una incertidumbre similar en la que nos manifiesta Esteban, también afiliado a un ISAPRE y que debe operarse de una hernia en los próximos meses. Hoy está buscando adelantar dicha intervención debido al temor que le genera una eventual quiebra del sistema privado. Mientras no se mejore la salud pública, no están dando ninguna solución. Tiene que operarse, me decía. Claro, tengo que operarme y estoy tratando de operarme antes de que desaparezca, porque si no es la salud pública no me voy a poder operar, porque no es de gravedad, pues ya puedo estar tres, cuatro años esperando que me operen. Entonces, la idea es salir del problema antes posible. Es la incertidumbre que viven por estos días los cerca de tres millones de afiliados al sistema privado de salud, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras devolver cobros en exceso por 1.400 millones de dólares y adecuar la denominada tabla de factores. El gobierno presentó una ley corta para dar cumplimiento a la sentencia. En el Senado se presentó una reforma constitucional y durante esta jornada un grupo de diputados de distintos partidos ingresó a tramitación un nuevo proyecto que apunta a que las ISAPRES puedan pagar mediante acciones. Aquí no hay perdonazo, por lo tanto todos los pagos en exceso que se hayan hecho se deben devolver a los afiliados del sistema de ISAPRES. Esta es una compañía que tiene una deuda, así lo ha decretado la Corte Suprema, bien lo ha planteado la diputada Pérez, aquí no hay perdonazo alguno, pero hay que establecer, lamentablemente por el estado del arte, una alternativa. El presidente Boric aseguró que el gobierno está disponible a escuchar alternativas, pero insistió en que el fallo de la Suprema debe respetarse. Nosotros no podemos, como gobierno, validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las ISAPRES. Hace no muy poco tiempo se recordarán que había personas que decían que las ISAPRES no se podían dar el lujo de incorporar a personas enfermas. Acá hay una responsabilidad que es importante que asuman. El ex presidente Sebastián Piñera también se sumó al intenso debate político que ha suscitado el futuro del sistema privado de salud, haciendo un llamado a mantener la libertad de elección. Que se cumplan las leyes y que se cumplan los dictámenes de la justicia, pero en forma realista. No a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud, que todos sabemos. Lo único que va a hacer es aumentar más la lista de espera, deteriorar la calidad del servicio. Hasta la Comisión de Salud del Senado llegó este miércoles nuevamente el presidente de las ISAPRES, instancia donde pidió reestudiar el mecanismo que fijó la deuda del sector en 1.400 millones de dólares. A nosotros nos parece que hay múltiples metodologías, tienen que ser estudiadas y tenemos que encontrar cuál es la mejor para poder en práctica esto y que sea viable el sistema. Y lo más importante es que las personas puedan mantener las coberturas de salud que tienen vigente el día de hoy. Intenso debate por el futuro de las ISAPRES que mantiene en vilo a la industria, también a las clínicas y, como no, a tres millones de afiliados. Intenso debate por el futuro de las ISAPRES.